Hoy podemos afirmar que empieza un tiempo nuevo para nuestro país. Un tiempo de fraternidad y de justicia para construir un futuro decente en el que hacemos falta todos y todas. Cuando se acaban los caminos, comienza el verdadero viaje. Desde hoy empezamos a construir un país con futuro. Un país que rescate a las personas. Un país al que nuestra juventud exiliada pueda volver. Un país en el que merezca la pena vivir.